Hola, soy Marcos y voy a representar a Susanita. Hola, soy Miguel y voy a representar a Mafalda. Hola, soy David y voy a representar a un mendigo. Un animal, señora. Me parte el alma ver a gente pobre. A mí también. Tendremos que darle el techo, trabajo, bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Volvía con esconderlos.